Luego los ganadores, la delegación que se elige va al Pre-Cosquín, allá en Córdoba, en Cosquín, justamente. Mirá que hemos tenido muy buenos representantes siempre de San Juan, ¿no? Muy buenos representantes, así es. Así que hoy y mañana es el pre-selectivo para Cosquín, digamos el Pre-Cosquín. Pero tenemos a alguien en comunicación que nos va a estar contando un poquito más. Ella es Celia Soler, la delegada justamente del Pre-Cosquín acá en San Juan. Así que le vamos a dar la bienvenida y la vamos a saludar. ¿Está por ahí? Hola, buen día, sí. Hola Celia, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, acá te saludan a Paula. Muy bien, chicos, buen día. Y Omar, mi compañero. Y bueno, nada, queríamos preguntarte, sé que va a ser muy cortita la nota porque están a mil y sé que, bueno, han habido algunos cambios debido a la inclemencia del tiempo. Pero bueno, contanos un poquito. ¿Es la edición 51 para nuevos valores? Esta edición, ¿no? La de Cosquín. Exactamente, de eso se trata. Es la 51 edición. Tenemos 50 inscritos, artistas, entre participantes, entre música y danza. Y bueno, la actividad es esta noche y mañana, pero hemos tenido que modificar algunos temas en el último momento porque se espera un viento bastante fuerte para esta noche. El lugar previsto era la Plaza Hipólito Yrigoyen, popularmente conocida como Plaza de la Joroba, a partir de las 21, pero esta noche vamos a hacer la actividad en el Perro Urbanístico y se va a restringir el acceso al público. O sea, va a ser sin público porque el espacio no lo permite. Así es que va a ser solamente entre participantes y jurados. Una vez seleccionados los finalistas esta noche, que es como la ronda, mañana se hace la noche final en la que entre estos finalistas se eligen a los ganadores que conforman la delegación. Rogamos que para mañana el clima sea bondadoso y esté lindo para que pueda ir el público sanjuanino que tanto le gustan estas propuestas a disfrutar de quienes nos van a representar formalmente en el Festival Nacional de Cosquín. Así es que mañana estaremos comunicando por los medios oficiales del Ministerio de Turismo y Cultura, Facebook, Instagram, si se realiza ya nuevamente en la plaza tal como estaba previsto. Muy bien. Bueno, justamente decías que habían 50 inscriptos. Vos pensás que por ahí quizás si mañana está bueno el clima, está mucho mejor, se va a poder realizar en la plaza y quizás con público, porque creo que también es muy importante para todos los participantes que puedan tener su público. Sí, exacto. Aparte también el año pasado pudimos realizarlo después de estar paralizado por la pandemia el evento y tuvimos que hacerlo en el Teatro Sarmiento porque tampoco estaban dadas las condiciones protocolares sanitarias para realizarlo en otro lugar. Así es que era el volver íntegramente de la pandemia para Precosquín este año, entonces era mucha la expectativa en torno a eso porque le gusta mucho el público y es una instancia muy disfrutable y muy familiar. Así que ojalá, ojalá que mañana podamos abrirlo. De todos modos, tal como sucedió este año, siempre hacemos una instancia de presentación de la delegación acá en San Juan, tal con lo que se presenta allá en Costín. Así es que alguna oportunidad va a haber, rogamos que esa oportunidad sea mañana. Y si no, habrá seguramente algún otro instante. Claro, siempre sé que, bueno, de hecho a mí me ha tocado también ser representante de la provincia en el Precosquín y siempre se hacía en alguna instancia antes de viajar a Costín alguna muestra o algo que de hecho se hacía en el anfiteatro del Auditorio Juan Victoria. Claro. Ojalá que se haga, así la gente puede disfrutar de los consagrados acá en San Juan y representantes después en el Precosquín, ¿de acuerdo? Sí, sí, ese año lo hicimos después de los certámenes porque, bueno, también salió campeón Sergio Salazar, así es que, bueno, fue más óptimo hacerlo al regreso, ¿no?, para que el público sanjuanino pudiera disfrutar de él también. Así que, bueno, veremos cómo están dadas las cosas en estas ediciones para generar ese contacto del público, tal como el gobierno de San Juan también lo determina todos los años, ¿no?, que esté esa voluntad política de unirnos. Muy bien. Bueno, una última pregunta, así ya te dejamos para seguir con las actividades. El año pasado fue, bueno, un poco distinto los preselectivos y el preselectivo también allá en Cosquín, justamente por todo el tema de la pandemia y todo, no fue como lo habitual de todos los años. ¿Pero este año va a ser igual? ¿De qué fechas hay en Cosquín, digamos, para el Precosquín? Y, bueno, si hay alguna novedad, alguna forma nueva, quizás. Bien, mira, no hay nuevas determinaciones en el reglamento con la salvedad de algunos tiempos, cuestiones muy mínimas. Y, sí, ya se ha vuelto íntegramente a la modalidad que se ha manejado en casi 50 años. Las fechas todavía no están asignadas. Sí, desde el año pasado, el Precosquín que hará en Córdoba, que históricamente fue en el mes de enero, comienza en diciembre porque son muchísimas las sedes, son más de 70 sedes en todo el país. Así es que, bueno, este año se mantiene esa modalidad de comenzar a fines de diciembre. Pero San Juan siempre le está tocando en la primera semana de enero y dudo que haya alguna modificación al respecto. Muy bien. En San Juan sigue habiendo una sola sede, ¿verdad? No sé si Cachel también está trabajando para hacer sede. No sé en qué instancia estarán los chicos de allá, pero seguramente en algún momento nos enteraremos. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Celia. No, gracias a ustedes, chicos. Y, bueno, y todos los éxitos para hoy, para todos los participantes y, bueno, y para toda la organización, que salga todo de la mejor manera y que mañana podamos disfrutar. Ojalá esté mejor el clima. Ojalá. Ojalá así sea. Bueno, gracias a ustedes y cariños a toda la audiencia que seguramente está también al pendiente de las novedades. Chao, Celia. Muchas gracias. Adiós. Bueno, linda noticia. Entonces, están ya todos notificados de esto tan importante que es para nuestra cultura.